últimamente he estado bastante ocupado con tanto trabajo que he tenido y no he podido subir más vídeos nuevos a mi canal sin embargo he estado bastante pendiente de los comentarios de las preguntas que me hacen a través de mi canal hace poco me escribió una persona contándome que le fueron a revisar un aire acondicionado en su casa y aparentemente le recargaron el equipo le recargaron el gas refrigerante sin embargo a los pocos días el equipo dejó de enfriarle esta persona me preguntaba si el capacitor estaba dañado que si eso era causa de que el aire acondicionado no enfriara también esta persona me decía que su equipo aparentemente se lo habían reparado pero que el técnico le dijo que el problema ahora era el capacitor que se había dañado entonces pues quisiera hablarle a estas personas a estos técnicos que muchas veces no dan garantía por su trabajo o incluso que muchas veces tratan de estafar a los a los clientes que este tipo de cosas no se debe hacer porque tienen que tomar en cuenta que cada persona hace sacrificio o mejor dicho no sabemos qué tipo de sacrificio puede hacer una persona para para poder adquirir sus sus bienes y pues obviamente estas personas cuando se le daña un equipo confía en que nosotros como técnicos vamos a ir a su casa y le vamos a solucionar el problema le vamos a quitar ese dolor de cabeza que tiene y pues nosotros debemos esforzarnos por hacer un trabajo de calidad y garantizar nuestro trabajo yo le respondí a esta persona traté de darle un poquito de luz al respecto explicándole que pues cuando un aire acondicionado no está enfriando como esta persona me dijo que había un técnico y le había corregido el problema y le había recargado su su equipo con gas entonces que ahora siete días después o una semana después el equipo seguía con el mismo problema entonces que supuestamente el técnico le dijo bueno pues ahora el problema no es gas ahora el problema es el capacitor que se te dañó tomen en cuenta las personas que no tienen conocimiento en aires acondicionados o el tema de refrigeración un compresor si está funcionando y no está enfriando el cuarto o la sala o el sitio a climatizar si el compresor está encendiendo si él está prendido el problema no es capacitor porque el capacitor es un componente que almacena energía para poder ayudar a que el compresor pueda arrancar es decir si el compresor arrancó y el compresor está trabajando y no está enfriando entonces tu problema no es el capacitor allí el problema puede ser una obstrucción en el sistema el problema puede ser hablando de aires acondicionado en específico el problema puede ser una obstrucción en el sistema el problema puede ser que no está llegando corriente al compresor como tal puede ser un relevador que está malo puede ser un problema en la tarjeta puede ser una fuga de gas entonces muchas veces lamentablemente es muy lamentable que pase este tipo de cosas que hay una fuga en el sistema de un aire acondicionado y llega el técnico el supuesto técnico llega con un manómetro entonces ya como tienen un manómetro ya se creen técnicos van lo que hacen es recargar el equipo echarle colocarle un poquito de gas y efectivamente el cliente como desconoce del tema viene y se alegra porque comienza a enfriar el equipo comienza a hacer su trabajo el cliente queda satisfecho momentáneamente el técnico cobra su dinero se va y entonces a la semana siguiente se presenta nuevamente este problema vuelve a llamar el técnico y el técnico regresa entonces como ya él sabe cuál es el problema porque cuando mete el manómetro se da cuenta de que no hay refrigerante en el sistema entonces muchos son tan caraduras que le dicen al cliente mira el problema es otra cosa y entonces ahí le empiezan a sacar más dinero al cliente o incluso son tan caraduras que vienen y le dicen descaradamente al cliente hay que recargarlo nuevamente eso es normal eso a veces pasa entonces hay que volver a recargar y el cliente en este sentido por ignorar el problema real entonces muchas veces cae en el error de que cae en una renta estar todo el tiempo pagándole y pagándole al técnico para supuestamente corregir el problema problema que al final no se está corrigiendo porque no se está llegando a la raíz real del problema entonces por favor no se dejen engañar de este tipo de técnicos vean videos en youtube busquen la manera de cuando el equipo le falla busquen la manera de primero asesorarse a través de los videos de youtube hay mucho material en youtube mucho material bueno donde ustedes pueden verificar el daño que está presentando su equipo y más o menos tener una idea no van a saber con exactitud pero ya ustedes pueden tener una idea basándose en el comportamiento de su equipo y viendo tutoriales en youtube así que no se dejen engañar asesórense bien antes de meter en sus casas a uno de estos delincuentes